Niños y adultos disfrutaron de este festival el domingo 16 de marzo en la cancha de barrio Sinaí desde las 9 de la mañana. Durante 17 años consecutivos se lleva a cabo. Esta actividad tiene como objetivo unir a la familia y además brindarles un espacio a las personas emprendedoras de la comunidad en donde puedan vender artículos y conseguir un dinero extra. La idea del Comité Organizador de Papalotes por la Paz es reunir a las personas del cantón a disfrutar de los papalotes. Pasar un día en familia, reunir a la familia con los niños, simplemente es un día familiar, recreativo, es una actividad que nació hace 24 años, llevamos 17 años consecutivos, hubieron unos años que no se pudo realizar, pero sin fines de lucro y con el afán de ver a un niño y a un papá juntos. También, este año se integró a la Asociación Provida Animal, entidad de ayuda para los animales en estado de abandono y maltrato. A Provida aprovechó la oportunidad para recaudar fondos y seguir con su misión de educar a las nuevas generaciones en temas de castración. Creemos en la educación de las nuevas generaciones en temas, por ejemplo, de castración, porque consideramos que mucha de la población de animalitos que están en la calle no deseada se pudo haber prevenido con un buen programa de castración previo. Entonces, optamos por llevar a las escuelas ese programa de educación, enseñarle a los niños primero el respeto a la vida, el respeto a la vida y a la vida animal, cómo tratar a sus mascotas. Oconi Trillo dijo que con estas actividades se pueden recaudar fondos para los materiales que se necesitan en las charlas y también para castrar mascotas de familias de escasos recursos. Bueno, a Provida se sostiene por donaciones y también por este tipo de actividades donde recaudamos fondos para poder llevar esos programas de educación, porque se requieren materiales, equipo para llevar a las escuelas, para los juegos que hacemos con los niños y demás, y pues también para colaborar con aquellas familias que tal vez no puedan castrar a su mascota o no pueden pagar la totalidad del costo de una castración. Entonces, colaborar con estas familias, igual siempre a la mano de las fuerzas vivas de la comunidad, que son los que nos dicen en qué momentos hay necesidades de ese tipo.